El folclore, que parece que es una idea que no está muy asociada con el rock, en realidad nosotros pensamos que es algo que es común a toda la cultura. Todos vamos viviendo y dejando un rastro del que formamos parte, que recogemos de los que vinieron antes y que dejamos para los que vengan después. En esta gira nos vamos a acompañar de unos músicos que provienen de la música tradicional, pero que tratan de renovarla, la hacen con un espíritu y con un enfoque muy contemporáneo. Son por un lado la gente del Naan, un grupo de Palencia, y las chicas pandeleteiras de Aliboria, que vienen desde Galicia. Ellos aportan esa parte de sustrato verbenero, de sustrato cultural. Mi abuelo, mi abuelo tenía un puerto y donde... De conexión con la raíz y con la historia que luego nosotros hemos incorporado a nuestro universo, que al final es un universo de rock. Para nosotros la música y en este contexto que hablamos de reunión entre lo viejo y lo nuevo, es una celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!